Continuamos entonces con esta sesión especial que, como ustedes saben, se les ha notificado, tiene un solo punto en el orden del día, que es un expediente que ha despachado la Comisión de Presupuestos y Hacienda, el expediente 047 del 2019, que contiene el proyecto de resolución referente a la rendición de cuentas del ejercicio 2018. Señores concejales, están en uso de la palabra. El concejal Bondani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, sobre este proyecto de ordenanza que tenemos en otras bancas, que trata justamente la rendición de cuentas 2018, nos corresponde como Consejo Deliberante analizar como mínimo los estados demostrativos detallados en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que han sido remitidos por el Departamento Ejecutivo el pasado 27 de marzo de 2018. y pronunciarnos justamente sobre las cuentas, conforme al artículo 192, inciso 5 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, para que luego sea remitido posteriormente por el Poder Ejecutivo a la delegación del Tribunal de Cuentas, la resolución que aquí se dicte. Sin duda estamos ante una ordenanza significativa por el impacto económico y político que tiene. Es la devolución que hace el Poder Ejecutivo sobre el presupuesto que oportunamente hemos votado en este recinto. Con lo cual, una vez que esta ordenanza, que justamente detalla y se explica cómo se recaudó y cómo se gastó durante el 2018 en la Municipalidad de Bragado. Asimismo, es la más voluminosa en su contenido. Es por ello que desde el primer día de su presentación ante el Consejo Deliberante, todos los concejales contamos con la información en formato papel, que fue firmada obviamente en forma original por el Intendente y los funcionarios de ley, que consta de 5 bibliotos y 4 carpetas en formato papel justamente. También estuvo en formato digital, por medio de CIRIS, como para que cada concejal pueda bajarlo al formato que quiera, en un pendrive o lo maneje en su computador personal o en las mismas computadoras del Consejo Deliberante. Y también hubo un acceso al sistema RAFAN para consultas específicas de algún listado o de alguna planilla en particular. Adelantamos que este bloque de Cambiemos va a aprobar la rendición de cuentas 2018, que el Intendente de Vicente de Atica ha elevado este acuerdo, porque entendemos que la Municipalidad de Bragado cumplió con el acuerdo fiscal y mantiene sus cuentas en equilibrio. Bueno, en principio quiero decir que esto es una cuestión que se viene sosteniendo en cada oportunidad que tenemos que analizar y emitir un juicio sobre la rendición de cuentas. Se habla a veces de criterios políticos y que el criterio técnico estaría a cargo de otro organismo que es el Tribunal de Cuentas, lo mencionó el Consejal Propinante. En mi caso yo no coincido plenamente en eso. Creo que no se puede decidir plenamente lo político y lo técnico, que hay cuestiones de legalidad y de técnica contable que tienen que también vincularse y tenerse en cuenta a la hora de hacer un análisis de esta banca. Nosotros reiteramos que hay elementos que la documentación con que nosotros contamos no nos permiten muchas veces conocer, como es el caso por ejemplo de las transferencias al sector privado que han sido muy cuantiosas durante esta gestión y que por supuesto nosotros tenemos una capacidad muy limitada para poder conocer en qué se ha gastado, si se ha gastado adecuadamente. Principalmente hablo del caso de los subsidios. Reitero acá, o recuerdo, que nosotros hemos solicitado por los mecanismos administrativos correspondientes incluso a través de este cuerpo deliberativo sin haber tenido el acompañamiento del oficialismo la posibilidad de acceder a la copia de los decretos de los subsidios donde es una información complementaria que iba a permitirnos, si en ese caso, contar con la información para la redundancia para poder emitir un juicio más fundado con respecto a ese tipo de gastos. Eso por un lado. Después, cuando uno hace un análisis político, me parece que está bien, obviamente el miembro informante del oficialismo hace, o hizo, mejor dicho, una descripción de cómo se gastó, de cómo se divide ese gasto, de diferentes abordajes que se puede hacer sobre el presupuesto y su ejecución. Pero lo que hay que decir es que cuando uno hace un análisis político tiene que ver qué tipo de políticas públicas o qué impronta tuvo un gobierno que claramente, y lo venimos repitiendo en cada instancia en que nos toca analizar la rendición de cuentas, uno ve reflejado en las prioridades que tiene y en aquellas cuestiones que no son prioritarias para un gobierno. Y cuando a nosotros nos tocó acá debatir el pacto fiscal, la adhesión al pacto fiscal que este bloque rechazó, decíamos eso, que en ese entonces para nosotros era una imposición de parte del gobierno provincial sobre las administraciones municipales, que nos limitaba sensiblemente el margen de acción que un gobierno tiene y que obviamente eso se traduce en la forma en que puede gastar sus recursos, obviamente que siempre en un marco legal que tiene que respetar, por supuesto. Pero esto nos parecía a nosotros en aquel momento y lo seguimos sosteniendo y por eso lo rechazamos en su momento el pacto fiscal, era como ponernos a nosotros como municipios una especie de delegados de una administración central provincial y limitar sensiblemente la capacidad de maniobra que un municipio tiene sometidos a criterios generales que obviamente no permiten, en cierta medida igualan a diferentes municipios con diferentes características, con problemáticas sociales y demandas sociales que un Estado tiene que atender o no, o atender de diferentes maneras y que esos criterios técnicos generales, homogéneos, nos parecía que lo que hacían era simplificar y limitar sensiblemente la capacidad del Estado municipal. En la línea en la que venimos trabajando ya desde que estoy en la gestión, hemos venido tratando de bregar por la transparencia y en algún momento lo hemos logrado, hemos tenido un avance con una clave de rafán total que esperamos su implementación y después quedó en una clave de rafán parcial solamente al momento de la rendición que muestra imágenes congeladas, en donde se sigue dificultando la trazabilidad de todo lo que son las partidas sobre todo de la transferencia del sector público al privado en partidas de dinero a sectores vulnerables o a instituciones intermedias. Seguimos teniendo las mismas falencias, mismos de déficit. No basta con el relato o la buena predisposición que pueda tener el secretario del área. Aquí lo que hace falta es el control en el número certero, en el número duro. Nosotros sabemos que este tipo de análisis desde el Tribunal de Cuentas se hace a través de muestreos. Muestreos que son al azar, pueden ser que den bien o no. Pero más allá de eso hay que recorrer y volvarnos en números. Nosotros en el presupuesto 2018 tuvimos 19 millones de pesos, 919.200, dedicados a subsidios indigentes, en los cuales solamente sale esa rendición y así con ese detalle. Los decretos están sin publicarse desde agosto del 2018 en el boletín oficial del Partido Delegado. Nosotros ya sufrimos una sanción en el 2016 por publicar en el boletín oficial mal. Esto ya es motivo suficiente como para no aprobar una rendición. Pero no queda aquí. Los subsidios a instituciones intermedias son 10.453.707,13, de los cuales estamos en la misma situación. No podemos saber qué instituciones las recibieron. Sabemos que hay fuertes rumores de un club que ha recibido mucho dinero en movimientos de tierra. Nadie está en contra. Pero no sabemos si fue a eso o a techar una cancha de bochas. O dárselo al Club Ciclista de Delegado. No lo podemos saber. Pero avanzando un poco más, hemos ido en el camino de tratar de ser serios en los argumentos y creer que cada funcionario pone lo mejor de sí para la carga pública que tiene su función. Hay un fondo que ha despertado nuestro interés. Ese fondo se denomina Promuil. Ese fondo asciende una partida de 14 millones de pesos 400.000. Que ya en el presupuesto 2018, en el eje programático, en el fundamento de los programas que eran para la Secretaría de Empleo, Turismo y Producción, estaban allí, pero no se decía para qué era. Pero sí que se iba a gestionar. Y fue así. Se gestionó. Y ese fondo lo percibieron las arcas del Tesoro Municipal de Bragado a través de la gestión de esa secretaria. Sucede que para ejecutar ese presupuesto cuantioso, esa partida, hacía falta una ordenanza. Una ordenanza que legalmente justificara su ejecución y dijera dónde iba a ir. Esa ordenanza no se hizo. Y es fácil de comprobar, porque en el digesto no está. No está como pendientes. O sea que la partida de 2 millones de pesos, 944.000 con 700, fue ejecutada por la Secretaría de Producción sin la ordenanza correspondiente. 2.944.700 sin ordenanza. Como hacía falta dicha ordenanza y se hicieron todas las gestiones políticas en el Senado del Ejecutivo para que eso pasara y no pasó, esa ordenanza quedó ordenada. Esa ordenanza, aunque no se diga públicamente, es motivo de la renuncia de esa secretaria. Paso del proyecto a votación. Por la aprobación, aprobado por mayoría. Sin más temas que tratar, siendo las 21 horas, 8 minutos, doy por finalizada esta sesión especial. Buenas noches, muchas gracias.